Sede de México. Para las próximas vacaciones decembrinas, Geraldine Bazán se llevará a sus dos hijas. Hay la nieve. Las quiero llevar a esquiar. Nos vamos a congelar un rato, y disfrutar de los frutos de mi trabajo, de haber estado dándole todo el año. Están encantadas, compartió la actriz. Al parecer viajarán para cerrar el año, pues el ex marido de Bazán, Gabriel Soto, declaró que pasará Nochebuena con las pequeñas Elisa María y Miranda. El actor viajará después a Perú para la promoción de una película que filmó allá. Tras más de una década juntos, la pareja finalmente decidió divorciarse este año. La intérpreta agradeció que el 2018 haya sido muy productivo para ella, y espera que el 2019 también lo sea, por eso ahora tomará un descanso con sus hijas. El año se me fue como agua. Afortunadamente estuvo lleno de proyectos, hice dos en dos cadenas diferentes, en Televisa por amar sin ley, y en Telemundo falsa identidad. Mientras también estuve en test, en el teatro, y con mis niñas, se me fue como agua siendo mamá, trabajando en televisión, teatro y haciendo muchas otras cosas en redes sociales con mi canal de YouTube, añadió Bazán, en esta nota.